Un borracho Mas las fuerzas sacó de flaquezas Triunfó por sus hijos, por Dios, por la fe Hoy yo he visto milagros vivientes Que el doctor ya no pudo explicar Y al código que ha vuelto a casa Y a la guerra estéril volver a engendrar Todo es posible al que cree Oh, todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres Por Dios es posible a aquellos que creen Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Más que andar en el agua o mover La montaña, el más grande milagro es la fe Los milagros suceden a diario Tan solo mira a tu alrededor Cuando un pecador se arrepiente Se humilla y se encuentra con su Salvador El poder para hacer lo correcto El valor de decir la verdad Tan milagro es como el que ha muerto Y ha vuelto a la vida al resucitar Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres Por Dios es posible al que cree Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres Por Dios es posible a los hombres Por Dios es posible a aquellos que creen Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Más que andar en el agua o mover La montaña, el más grande milagro, el más bello milagro, el más grande milagro es la fe, es la fe. Todo es posible al que crees, todo es posible al que crees.